Volviendo a nuestra ciudad, hoy arrancamos el programa contándoles de un nuevo servicio de BOTI, el WhatsApp de la ciudad, en donde se pueden hacer muchos trámites. Es el 5050-0147, después lo vamos a poner en pantalla. Pero hay un servicio que nos llama la atención, que tiene que ver con esta posibilidad que nos permita intuir, no es una confirmación, pero es intuir si tenemos COVID o no. Por eso vamos a conversar con Diego Fernández, que es Secretario de la Innovación y Transformación Digital. ¿Cómo estás Diego? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Estaba leyendo que hicieron pruebas antes, tenía los números a mano, ahora los perdí, pero que demuestra en la práctica que tiende a no equivocarse esta base de datos de toses, ¿no? Cuando recomienda hacerse un test. Sí, esto es un algoritmo de inteligencia artificial que nos permite reconocer la posibilidad de que una persona tenga o no COVID. ¿Cómo llegamos a desarrollar esto? En la Ciudad de Buenos Aires, como bien comentábamos, existe BOTI, que es un chatbot en WhatsApp, que la verdad es que se transformó en un aliado de los porteños durante toda la pandemia, y para muchos otros trámites, ¿no? Multas, patentes, lugares para presionar. Claro. Pero la pandemia tuvo un lugar súper importante. A través de BOTI pedíamos turnos de vacunación, pedimos turnos de vacunación, turnos de testeo y los resultados. Durante el proceso este de la pandemia, lo que hicimos fue, cuando le enviábamos un resultado a los usuarios, les ofrecíamos la posibilidad de que voluntariamente nos envíen su tos. Entonces, logramos conformar la base de datos de toses con PCR confirmados más grandes del mundo. Porque como teníamos esos resultados, sabíamos si la tos pertenecía a un positivo o a un negativo. Claro. Y estuvimos trabajando mucho en entrenar a los algoritmos para que reconozcan los patrones de casos positivos y negativos en la tos. Y una aclaración importante, esto no es una herramienta para reemplazar a los testeos. Por el contrario, esto complementa a la estrategia de sanidad de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, no es que BOTI te dice, según la tos, que tenés si tenés COVID o no. En todo caso, te dice, mirá, hay chances de que sí, porque nuestros algoritmos indican que toses parecidas a la tuya son de gente que tiene COVID. Entonces, andás y te unisopado. Acá tengo los números, Diego. 2.680, cuando ya tuvieron la base de datos que recién nombrabas, evaluaron 2.687 audios y a grandes rasgos, uno de cada cinco, BOTI les decía, me parece que tenés COVID. Son 554 de esos 2.687 COVID. BOTI dijo, andás y te un testeo. Y de esos 554, 436 resultaron positivos. O sea, que como herramienta está buenísima. Me respondiste una pregunta que yo te iba a hacer, que era si esto se probó en alguna otra parte del mundo. Mirá, en otras partes del mundo hay proyectos que buscaron objetivos similares. Lo que sucede es que nuestra estrategia fue diferente, porque hay varios proyectos, estamos en contacto con todos, porque no somos tantos los grupos que estuvimos trabajando en esta dimensión. Pero en general, otros proyectos lo que buscaron es tomar estos envíos de audio como un reemplazo al testeo. Y eventualmente no llegan a los números de precisión que les reemplaza un testeo determinado. Por eso es que en este caso no estamos reemplazando un testeo, sino haciendo una estrategia complementaria. Y déjame que te explique cómo. Cuando las personas entran hoy a BOTI y preguntan, ¿tengo coronavirus? BOTI, hoy lo que te hace es un triage. Un triage son un conjunto de preguntas que determina la autoridad sanitaria, arrancando por, ¿tengo dos o más de estos síntomas, que son los síntomas de coronavirus? ¿Fuiste contacto estrecho en los últimos 10 días? ¿Perteneces a algún otro grupo de riesgo? ¿Sos personal esencial de salud, etcétera? Si tu respuesta a todo eso es negativo, hoy BOTI te recomienda que sigas tu vida con normalidad. Ahora estamos introduciendo un nuevo paso, que es después de que te dijimos que no, y en lugar de decirte que sigas tu vida con normalidad, te ofrecemos que tosas. Y cuando toses, aplicamos el algoritmo de inteligencia artificial y podemos enviar gente a testear que no hubiésemos enviado si se hemos tenido este sistema. Y de esa gente, como bien indicás, hay un porcentaje muy relevante que efectivamente eran positivos, con lo cual nosotros creemos que esto es muy ventajoso porque le permite a un sector de la sociedad que por ahí no tenía ningún síntoma, no tenía ninguna característica que le hagan presuponer que tenía coronavirus, con este sistema tal vez detecta que lo tenía sin saberlo. Y por general, siempre somos partidarios a no inventar la rueda, que si hay algo que funciona afuera, en vez de empezar de cero, incorporarlo, adaptarlo, etc. Por eso te preguntaba si esto ya pasaba en el exterior, y no, es una iniciativa del gobierno porteño que está buena. Mi pregunta es al revés. ¿Los han contactado de otras ciudades del país o de afuera para que les pasen algo de esta tecnología? O de esta forma de trabajar, porque la tecnología está, la inteligencia artificial. Sí, nosotros lo que hicimos sí es estar en contacto con todos los grupos científicos que estuvieron trabajando en soluciones de reconocimiento de COVID por tos. Y un tema muy importante de esto que me preguntás es, la base de datos de toses es una base de datos que es un dataset, que es un término técnico, pero es una base de datos que está pública, disponible en el gobierno de la ciudad. Cualquiera la puede acceder y bajar para hacer estudios y para hacer pruebas. Segundo, todo el código que desarrollamos, este algoritmo de inteligencia artificial, también es público, es de licencia libre y gratuita. Nosotros lo abrimos a la sociedad, a otras jurisdicciones, a otros gobiernos, y a la comunidad científica para que cualquiera lo pueda tomar, y ojalá que lo puedan mejorar. Nos parece que esto es la construcción del conocimiento colectivo, se basa en este principio, ¿no? De abrir y que todo el mundo pueda acceder a ver qué es lo que hiciste, y obviamente mejorarlo y trabajar sobre eso. Sí, la verdad que está muy bueno, por eso queríamos tener más detalles. Gracias, Diego, por todo esto. No, por favor, les agradezco mucho siempre a la exposición. Bueno, muy amable. Nosotros, mientras tanto, tenemos que hablar...